Simply Delicious Burger Broiler abierto con desayunos desde las 6.30 de la mañana con los breakfast burritos y una gran variedad de sándwiches para tu desayuno y la gran selección de tu café expreso BB Coffee Te esperamos en el lunch con el California Combo Special por solo $4.99 Una riquísima burger, papas fritas que te encantarán y una soda El Rinconcito Express llegó a Burger Broiler Pide el especial del Rinconcito, 4 tacos más un refresco favorito gratis por $4.99 Simply Delicious ¡Suscríbete al canal!